...porque yo he sentido la luz cegadora de un fuego prohibido Y es así Cómo se va enredando el cuento Cómo se va torciendo el tiempo Cómo te quedas ciego Y es así, es así, es así Cómo te vas creciendo tus propias mentiras Y luego el silencio se vuelve un lamento de guerras perdidas De guerras perdidas ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar? De frente contra el fuego como mariposa ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar? El sol de la mañana por la llama Y un fuego cualquiera de guerras perdidas Le va a encantar Preciosa Sandy, mi amor ¿Qué haces acá? ¿Eh? ¿Qué hago de qué? ¿No ves que vengo a traer una flor? ¿A mí? Pero claro No, nene, ¿qué a Sandy le venías a traer una flor? ¿A Sandy qué? Sí, dijiste Sandy, mi amor ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que vos crees? Que Sandy, mi amor Y Sandy, mi amor Yo no dije Sandy, mi amor No, no, ¿qué es ella? ¿Es ella, Madeo? ¿Es ella de qué? La mina, la mina ¿Por qué me dejaste, Sandy? Estás loca, estás inventando Estás dormida Sos una basura Nene, vos y Sandy Sos una basura ¿Estás mejor? Sos de cuarta ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Me pegó ¿Qué pasó? Pasa que... Pasa que entré a la pieza para llevarte una flor y... No estabas vos acostada en la cama Estaba ella Le dije, Sandy Mi amor Para vos Y... Nada, se sabe todo